Y regresamos aquí, seguimos en nuestra sala de tardes de café. Yo estoy súper bien contento porque tengo a dos amigos aquí del TEC Celaya. Esa gran institución que me hizo el favor de apoyarme cuando yo estuve por ahí. Quiero decirles y presumirles que yo soy egresado del TEC Celaya, orgullosamente. Y bueno, hoy tengo aquí a dos grandes amigos conocidos ya del escenario, pero que traen un proyecto increíble, TV Lince, nuestro queridísimo amigo. Salvador Durán, claro que sí. Y Miguel Ángel Delegado. Y pues bueno, la verdad sí, venimos del Instituto Tecnológico de Celaya, formamos parte de TV Lince, que es un proyecto que se está llevando a cabo para estas fechas importantes que vienen. Que vienen los intertex, ¿verdad? Sí, que vienen los intertecnológicos, el 60 evento nacional deportivo estudiantil, que pues obviamente sede aquí en Celaya. Increíble, pero ¿cómo nace TV Lince? Cuéntenme. Bueno, TV Lince nace pues de una simple idea, una idea que creíamos nosotros que se iba a llevar a cabo, pero pues iba a ser un poco sencilla, por así decirlo. Y pues fuimos reclutando gente, poco a poquito se fue uniendo la gente, se fue uniendo todo el personal que ahora tenemos, y pues que conforma TV Lince, ¿no? Hay desde editores, camarógrafos, fotógrafos, personas que se encargan de los medios, por ejemplo, de Facebook, de YouTube, todos ellos son conformados, bueno, conforman TV Lince, y se han ido pues juntando poco a poco, conforme, bueno, desde enero más o menos. Cabe destacar que ustedes fueron las cabezas de este proyecto, de esta propuesta, que después se unieron muchísimos otros más jóvenes entusiastas y capaces como ustedes, pero que no hubiera sido posible si las autoridades del tecnológico... Claro que sí. ...no les hubieran apoyado, ¿verdad? Claro que sí. Eso es importantísimo, porque de pronto los jóvenes tienen ese impulso, esas ideas, y topan con pared cuando no encuentran a la misma gente que está detrás del escritorio, con esa energía, que les rechacen este proyecto, y en este caso fue lo contrario, a ustedes los auspiciaron bastante bien, y una de las personalidades que los ayudó, pues es quien ahora nos acompaña aquí, atrasito de cámara. Así es, ese es el ingeniero Ramón Soto Arriola, pues muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo, y realmente como usted lo menciona, hay veces que tienes las ganas, tienes la actitud, tienes todo para darlo, pero te ponen limitantes, por ejemplo, no sé, que no tengas los recursos, que no tengas a las personas que te apoyen, que ni siquiera tengan tus mismas ideas, entonces, en este proyecto, pues a mí me gusta, porque realmente todos tenemos como que la misma idea, la misma espinita, así como de sí, sí quiero, sí quiero, y tenemos todas las ganas, toda la actitud, y pues obviamente con capacitaciones del CIDED, que también está aquí presente Gerardo Páramo, que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han estado dando, todas las capacitaciones que hemos estado asistiendo, y pues a darle con todo. Están dando mucho de qué hablar, y sé que van a dar muchísimo más de qué hablar, porque tienen muchísimos proyectos en puertas, Miguel Ángel. Sí, tenemos, bueno, el sexagésimo evento deportivo que ya viene en octubre, da inicio el 23 de octubre, y, bueno, estamos muy felices y nerviosísimos, porque es un evento exageradamente importante para el tecnológico, vienen muchísimas instituciones, se van a cubrir muchísimos deportes, y, bueno, pues estamos bien contentos de poder transmitirle a todos los alumnos del tecnológico este evento que conozcan, que se empapen de lo que es los Juegos Nacionales, y pues que nos apoyen al 100%. Y con TVLINCE van ustedes a transmitir y a proyectar todas las actividades, todo lo que esté sucediendo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no está en Salaya, que estuvo en esta gran institución, y que los estará siguiendo por Facebook, y que estará dando cuenta, y remembrando todo aquello, como en los buenos ayeres, cuando todos los tecnológicos de toda la República, aquí hacían su justa deportiva, y eso era algo magnífico para toda la ciudadanía. Sí, sí, claro, vamos a estar transmitiendo en vivo algunas cosas, por ejemplo, las finales y algunos otros partidos que se hagan competencias, y pues obviamente también vamos a estar grabando cápsulas informativas de todo lo que vaya a estar pasando, de algunos momentos importantes que se van a estar subiendo al momento, obviamente, pues, en nuestras páginas de Internet, nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter, y pues la página, el sitio oficial del Instituto Tecnológico de Celaya, que pues también nos está apoyando con todo, porque pues obviamente somos parte de ahí. Bueno, porque creen y han demostrado ustedes que realmente saben hacer las cosas. Sí. Sí, hemos crecido, hemos crecido mucho, hemos ido puliendo poco a poquito, pues todos los errores que se van cometiendo, pero ahorita somos un equipo bastante completo, y pues cubrimos la gran parte de estos juegos, pues de manera independiente. También hay que decir, y yo quiero presumir que estos jóvenes también son cabeza importante de un proyecto llamado El Escenario, donde ustedes llegan, hacen una propuesta también en conjunto para apoyar a todos nuestros alumnos por medio de videoclips, por medio de redes, y bueno, están estructurando algo increíble. Cuéntenos cómo los ha tratado ahí la gente, el escenario, los alumnos, los proyectos que tienen ya en puerta, ustedes tienen próximamente un video, y quiero presumirlo, con Emma Meneses, quien es ganadora del año pasado, el TAC México del 2015, y ustedes, ella los va a estar dirigiendo, y ustedes van a estar pues ahí grabando. Entonces, cuéntenme cómo está eso. Sí, bueno, este es un proyecto que surge claro de la mano del escenario, y es un proyecto bastante interesante porque es dar a conocer a un gran cantante, que es Jerry Martínez, él es una persona bastante completa, y bueno, pues nosotros vamos a darle por el lado de la producción y manejarle todos los tiempos para un buen videoclip, claro, en conjunto con el escenario y pues mi compañero Chao. Que a mí me gustó muchísimo lo que ustedes llegan y proponen. Querían ustedes y quieren en su objetivo muy principal, el proyectar y apoyar los talentos de aquí, de la localidad. Eso me parece perfecto porque ya teniendo ese cobijo de ustedes, esa sapiencia, esa experiencia que van ustedes agarrando, se me hace interesante. Estarán ustedes también en un flash mob que se llevará a cabo en próximas fechas, también aquí en Celaya. Entonces, esto es para proyectar nuestra ciudad, y de verdad, nosotros nos sentimos muy agradecidos con ustedes porque esta sangre joven, esta sangre innovadora, con TV Lince, con todo lo que ustedes están proponiendo a la institución, a esa gran y reconocida institución como es el Tecnológico de Celaya, pues creo que cada día va a ser más y más la exigencia. Entonces, yo felicito a las autoridades primero, a nuestro queridísimo profesor, y a CIDE que nos está apoyando muchísimo porque de la mano hablábamos del dron, que es una anécdota increíble. Sí, sí, sí. No, sí, es este... Bueno, el material que nos proporciona el Tecnológico es este... El máster para editar. Sí, no, claro, o sea, todo lo que nos ha entregado el Tecnológico de Celaya creo que es muy importante y, bueno, pues son las herramientas bases que nosotros necesitamos. Sí, porque, pues, en un principio creímos que íbamos a hacer como con lo nuestro, con lo que ya teníamos, pero obviamente fuimos... El Tecnológico nos estuvo apoyando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso está bien. Y, pues, ahí vamos. Y, bueno, sin antes recordarles también que vamos a tener el programa en vivo. Aún no tenemos nombre, sinceramente, pero también se va a estar transmitiendo diariamente el programa en vivo como eso de las 8 de la noche en la Semana del Nacional. Bueno, estaremos muy al pendiente. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí en esta parte del estudio. Nosotros estamos orgullosos y felices de que el Tecnológico tenga gente y todo un grupo como el que está atrás de cámara y como el que está aquí precisamente al frente dando esta entrevista. Yo los invito antes de que nos vayamos a que, pues, sigan ustedes con ese entusiasmo.